A ver, la comunidad crecerá solo si nosotros queremos, mira lo que hemos conseguido con poco tiempo, el juego ahora está en español, cosa que diréis, ya, es que el español es el segundo idioma más hablado del mundo, correcto, pero la traducción a los juegos no es por la cantidad de personas que lo juegan, es por las leyes de los países. Entonces, ¿por qué el juego se tradujo a Alemania francés? Porque si no está en alemán ni en francés, la ley de Alemania y de Francia te prohíbe comercializar tus juegos ahí. Sí. En España esa ley no existe, ni en Latinoamérica. Por lo cual te da igual sacarlo en castellano o no. O en inglés, que es como estaba. ¿Qué pasa? Que la comunidad empezó a machacar y dijeron, no nos cuesta nada, total, solo es texto, no tenemos que contratar ese hijo, o pa'lante. Y mira, ahora lo tenemos en español, y nuestra traducción es más fiel que la inglesa. Porque viene directamente del japonés. Ahí le has dado. Es la más fiel de todas. Sí, bueno, aunque tiene unos errores también bastante curiosos, que yo me acuerdo que Spinaria estaba mal traducida. Sí. No, pero yo toda traducción que veo mal hecha, se la comunico a través de Twitter, le mando un mensaje privado y se lo comunico. Pero que me pareció curioso porque encima yo empecé a jugar ahí y era horrible porque... Parquerita, ya recogemos esos tickets legendarios. ¿Eh? Que anda un ticket legendario gratis, Parquerita. ¿Dónde? O sea, sí, lo han dado, pero... Porque yo le he dado a Twitter, pero... Estará en el baúl, ¿no? Está en el cofre. Ahí estamos, en el cofre, baúl. ¿Dónde lo he dejado? ¿Allá que voy? Vamos, eso se abre después en la nueva expansión. Yo sí, yo lo voy a abrir en la nueva expansión. Tengo ya nueve. Tengo ya nueve acumulados. Cago en la leche. Cuando venga la nueva expansión tendré nueve legendarias aseguradas. Puede que no de la expansión que toca, pero son nueve legendarias. Al menos no serán de Star Forged. Bueno, el problema es que te toque alguna legendaria Star Forged, que se va dentro de un mes. Ya, sí. No, pues entonces no lo abro ni de coña. Lo recojo y ya está. Claro. Que, por cierto, había un pavo que le tocaron seis espinarias. La líder en el mismo sobre. ¿En el mismo sobre? En el mismo sobre. Eso lo tienen que hacer, coña. No, no. Lo tendré por ahí. No lo creo. Creo que lo tengo por ahí guardado. Bueno, nos van a poner el partido de Karakuri contra Menzou. Y en ambos, en ambos streaming. O sea, tanto en el inglés como en el, como en el japo. Pues no son tan importantes en la clasificación. No, no. Son el octavo y un décimo, o sea que. Por eso es tan amplia la tabla. Sí, me parece extraño que lo pongan en el japonés también. O sea que intercane los dos. Además, en el mismo. Mira que hay donde escoger, eh. Mira que hay. Solo podríamos tener, eh? ¿Quién es lo que va a pazar? ¿Quién es el PS4? Sí, más B gustйables. ¿Quién es la Paz? ¿Quién es Más looking for, ¿O, Isabe? Ah, no lo tengo guardado, la imagen, qué pena Bueno Pues mira, lo del cofre, cuando haga el vídeo mañana con las cuatro cartas que ahora por fin están traducidas oficialmente Yo ya las conocí a esas cartas, pero ya que había subido dos vídeos hoy Me, 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 no me costaba nada despegarme Es Portakus No, y no coger la leyenda Bueno, me he adelantado porque es que estoy viendo en el de inglés que va un pelín más adelantado Pero Es Portakus Pero ahí está Pero vamos, un porción Y lo ha cogido Es tu héroe de la cuca La pena que no tenga más robos que eso Eh, sí O sea, su mazo es duro, eh Se tira a Espartakus y después en turno nueve juega a Porto Bahamut Lo único que le salva es la que ha cogido de tres TK, no nos estamos riendo, nos parece una verdadera aberración que pueda tener a Espartakus Espartakus es un cartonazo Me río, me río por el simple hecho de que no tiene nada de robo excepto el propio Espartakus Pero me parece aquí en el tomador Bueno, bueno, la Lidia es algo de robo Que roba solo el igreja Sí, pero es algo ¿Sabes lo bueno de la Loli de Granblue Fantasy? Que le va a buscar el Proto Bahamut y ponérselo en la mano Sí, pero seguramente como se da a Ferrer, robará dos cartas Yo lo estoy viendo Tú para animar suspendiste el examen, ¿verdad? Yo qué va, yo animo a mí Espero nunca ser un guiado para ti Ay, mía, pero si yo te animo a perder siempre No lo sé Nunca desconfíe Voy a cambiar ya esta cama Estoy cogiendo práctica con esta tontería de andar cambiando cámaras Parece que estoy en la mesa de análisis Tendría que hacerlo un poquito más grande, pero no me apetece Ay, mía, se ha pasado la Gear Player Pulse ¿Veis esta botella? Estaba llena de un Monster del Hacendado Un Monster del Hacendado, a mí Sí, se llama Contact Energy Y lo compré en el Más y Más, o sea, es peor incluso que Hacendado Es peor, es peor seguro Sí, es peor A ver, a ver qué tiene esto A ver, las pausas son normales porque tienen unas rondas sí o sí que seguir Entonces, tienen un tiempo de ronda y no pueden quitarle el tiempo Sí pueden superarlo, pero no quitarle Más que eso, el problema es que tienen que terminar todos para ver cómo quedan clasificados y volver a hacer el sorteo También Ese es el mayor problema Ese es el mayor problema que una vez que... Pero aún así, aunque acaben todos, al menos en Pokémon, no pueden sacar una ronda antes de tiempo Tienen que respetar el tiempo estimado de rondas Si te ponen de rondas, vamos a ponerle 50 minutos Tienen que respetar los 50 minutos Si todo el mundo ha acabado antes de 50 minutos Tienen que dejar pasar esos 50 minutos Más que nada porque también están programados los descansos Por lo cual, claro, están programados y porque es estipulado ya por la propia organización Por el propio torneo, está estipulado siempre así Pues imagínate que los torneos que yo he jugado a nivel europeo Tienen una competición que tienes 4 partidos Al mejor de 3 O sea, máximo 3 partidas contra cada tío Y me podía echar 6 horas En una tarde O sea, y después, si llegabas a clasificar Tenías que esperarte que hicieran el programa Y retransmitieran esas partidas Que las jugabas con 5 minutos de adelanto Para que no hubiera salido Mira, me acuerdo de un torneo que participé yo De Pokémon Que no era de cartas Era de VGC Que es el de consola El torneo empezó a las 12 de... De al mediodía Y terminamos casi, casi La última ronda Bueno, miento, última ronda Final y demás A las 12 de... De la noche 12 de la noche No me extraña No, y bueno Ya no suelo respetar que también se atrasaron Más de lo debido por problemas que hubo Pero, hostias 12 de la noche O sea, 12 horas Y porque yo no me quedé A ver la final Quiero decir Que encima duro más Ya Voy a recoger también mi cofre Un legendario pack Tienen 3-10 de caducidad O sea Tendremos bastante tiempo para cobrarlo Y seguramente en el Granblue También No habrán dado algo A ver Negrán Blue Voy a mirar Pero no sé Si habrán dado algo Si lo han dado Y además Es un legendario pack Seguro que lo han dado En el Granblue Me han dado una tirada De febrera Es que no han dado No sé Pero a lo mejor 3.000 cristales Sí que los pueden llegar a dar No sería la primera vez Que los dan No han dado Negrán Blue Fata ¿Sí? Ok Que una pena Pero no han dado No Ya caerá Yo tendría que hacer el evento Este cuando termina Por cierto Termina el 21 de diciembre Me quedan todavía De ahí La decisión esta es dura Muy dura Yo me quedaría con la derecha Yo me quedaría con la izquierda Yo me quedaría con la izquierda ¿Te quedaría con la izquierda? Sí Me quedaría con la izquierda Por la legendaria ¿Me quedaría con la izquierda? Sí Porque Beatrix te puede ayudar A ganar una partida Sí, exacto Porque Beatrix te puede Te puede dar la win condition Es que esta es una mano muy defensiva Es una opción muy defensiva Sí La derecha es demasiado defensiva Y le puedes dar incluso Mecánicas al rival Sí, izquierda El mono ese es muy molesto El mono bajándola por 3 es molesto Y bajándola por 5 es más molesto todavía Y se ha quedado con derecha Para quitarse algún amuleto Aunque van los dos con imperial Bueno, no saben lo que lleva cada uno Eso te voy a decir Digo, es que no lo sabes tampoco Esto también está curioso Yo me quedaría con la derecha Es demasiado aleatoria ¿Se la queda con la izquierda? Vamos, que todo lo que estamos diciendo Nos lleva a la contraria Porque es un genio del meta Vale, vale Derecha No, yo me quedaría con la derecha Yo con la izquierda Con la izquierda Por el hechizo Por el hechizo El hechizo no me gusta Izquierda Sí, pero Ya, pero Pero el combate Derecha Y aquí haría derecha Así Tengo que hacerlo invertido en la cámara Izquierda 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 Y esta izquierda Otra vez Porque Por la 3 Porque Estar pagándola por aumento Es muy bestia en toma 2 Y antes era más bestia Pero la bajaron precisamente por el toma 2 En el cerro Porque era bronzo y salía Se ha quedado con la derecha ¿En serio? Sí, ya se ha quedado con la izquierda Sí, sí Era segura Y ahora yo haría izquierda Y yo también Y ahora la izquierda Izquierda Evoluciones y control Gratis Evolución y control Sí, sí, sí Y ahora Yo iría a la derecha Y yo izquierda ¿Sí? Sí A ver El ángel no está mal El problema es que El 3-2 es aleatorio El ángel está bien El 3-2 es aleatorio Que casi siempre es embestida Yo Lo he jugado Todas las veces que lo he jugado Para mí siempre ha sido embestida O sea que yo cuento con que sea embestida Prácticamente Yo me quedaría con los amuletos Pero sí que es verdad que Que los amuletos El de 2 Me gusta demasiado Y aquí da muchos Cualquier cosa Cualquier cosa Con golpe letal en toma 2 Está bastante curioso Y como tengas Y como tengas coste 1 La bajes primero Y bajes esta Es peor aún Sí Así que Teniendo Como tiene 3 costes 1 A lo mejor la derecha No es mala opción Yo me quedaría con la derecha Más que nada Porque Hay muchos bichos Ahora mismo En su mazo Que los volverían Insoportables Una defensa Demasiado alta Una defensa El golpe El golpe letal Que siempre Siempre da muchos problemas Siempre Y más en este formato Y la otra Es un método de robo Y un pequeño Aburrido Que muy bueno Sí Es que el amuleto Es muy bueno Y aquí en el toma 2 Más Aquí es Dios Por eso tiene Tiene ahí ¿Cuál ha elegido? No lo he visto No lo he visto Tampoco Ahora lo veremos Yo me quedaría con la derecha Clarísimo Los caballeros dracónicos Son demasiado buenos Vale Cogió izquierda Cogió el ángel Sí 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 Seguro De jugar al revés Está haciendo juegos mentales A ver Yo aquí Proto Lo que pasa es que La otra La otra Son muchas facilidades Para bajar Pero tú es que haga con Proto Yo me quedaba con Proto Porque si Si el rival no tiene para tradearte Es auto win Sí Y aquí en el toma 2 Es difícil tradear tan fácil Un 8-8 No es No es fácil tradeártelo Pero también Es que los caballeros dracónicos Te dan demasiadas opciones Es que Exacto Tan útiles en todos los sentidos Tan útiles y tan versátiles Lo malo es la 4 Que tienes al lado Es que No me gusta No me gusta nada Y por esa opción A lo mejor me encantaría más Por Proto Pero no No ha elegido Proto Ha elegido derecha Ha ido más conservador ahí A ver con qué se ha quedado Porque Este es una macedonia De frutas muy interesante Es un género Anticazo Tiene un poquito De control de mesa Ahí va control de mesa Y face Pues hombre Control de mesa Tiene para un rato Sí que es cierto Ha centrado el mazo Enteramente en control de mesa Bueno Pero tú también Hubiese sido control de mesa La verdad Sí pero demasiado Delayed Sí Muy cierto Además Tiene el de robar El dodo Que por coste Roba 7 O por 6 Roba 5 cartas No me acuerdo Por coste 7 Roba 5 cartas No nos roba Hasta tener No sé cuántas cartas Hasta tener 5 Hasta tener 5 El plantito de carga A mí me salvo Me salvo una vez La verdad Y fue muy buena Porque Tenía 2 cartas en mano Y una era ella Así que Me hizo Un muy buen apaño Sí como le siento Que va a venir ahora Es que esa carta No se llama La verdad Esparta Con genio Y se loquita Ese hombre No sabe jugarse El juego Bueno vamos a ver Que tal A Kuka ya No le gusta Menso No no Ese no lo hago Hace el juego Que hay Quitando a Espartaco Es un inútil Tiene una mano Muchísimo mejor Otra vez Tambio la cámara Tiene mucha mejor Mano el de arriba A ver con qué se queda Es que El de coste 2 El ciervo Ese de De tal Es muy bueno En manos iniciales Por cierto A un cambio Como el de F ¿Verdad? Cuando venga una carta Se sube para arriba De por la año Pajamos Es cierto Que cuando seleccionan Una carta Antes de jugarla Se selecciona Hacia arriba Y aunque no la juegue Se selecciona Sin jugarla Sin jugarla Que simplemente Están viendo Cuál es La que van a jugar O la que Estás seleccionando En ese momento Eso el año pasado No chavo Tiene una curva Bastante decente El de abajo Y el de arriba Tiene una curva Perfecta Lo que pasa Es que Tiene dificultades Para quitarse Esa 3-1 No creas Se tira ahora El que genera Dos bichos Y ya está A ver si hombre Pero aún así Se va a comer Tres daños Sí Eso lo sabemos Todos Y espérate Y le toca la espada Hijo puta Sí Y qué pena Que no le haya tocado La daga Imagínate que le toca La daga La de uno De daño Sí Hubiese sido Las risas Hubiese sido Las risas Que odio Pues yo A lo mejor Cogería el Holly Hombre Yo Contra Imperial Nunca lo cogería ¿No? Contra Imperial Bueno Contra Imperial No A lo mejor No Si Si fuera A lo mejor Contra Yo qué sé Dragon O Imperial O todo Pero Contra Imperial No No sé No sale Lleva a bichos Muy gordos A menos que le toquen Como se llama El retorno Son un Latam Sí ¿El Latam? Sí Sí El Latam Latam A ver Si tienes El Latam Disponible Cambia toda La estrategia Tiene demasiadas opciones Ahora mismo Si llega Si llega A hacer que sobreviva El siervo ese Puede liarla Muy parda El tema Que ahora Ya tiene Disponible Es cosas Para poder Deféndese De él No hace ¿Es que no el problema Se ve En el mejor Obamor Me parece Una muy buena Unión Te Regante Inscrecer Un abierto Sobreviva Un abierto No 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 Si evoluciona No ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no evoluciona? Claro No No te muero Evoluciona, pega y pegas Tienes Dos, cuatro, son dieciséis Se queda con Zamo Y encima has limpiado Te sale muy bien Pues no le gustó tu libro No, no, no me lo ha gustado No me lo ha comprado Yo no he entendido la jugada tampoco Sobre todo porque A ver, el amuleto Le va a generar a él otro Uno, dos, entonces vas a hacer Fácil recurso de que te vaya a limpiar Es innecesario Ahora mismo estarías en un problema Porque él tiene una uno, dos, pero tú tienes Todo con dos, 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 dos Y ahora no tiene Ni por qué jugar la evolución Exacto, y ahora no tienes por qué jugar la evolución O sea, es que Encima, encima eso Antes le estabas olvidando Y con esa jugada ¿Le sale worth? No evolucionar Es que Es que Es que antes Yo qué sé Antes teníamos un jugador bastante mejor La verdad Lo obligaba a bastantes cosas Con eso Para coño Obligaba al rival a tener que evolucionar Y a gastar un punto de evolución Cuando él tiene dos Por delante Y encima sabiendo que tienes El amuleto de uno Que puedes quitarte A cualquier bicho así De tres o menos Pero por qué lo buffa ahora No, no, lo ha hecho bien Por el amuleto de uno En ese aspecto lo ha hecho Lo ha hecho bien ¿Qué amuleto de uno? El hechizo de As El hechizo, perdón Ah, sí Si es por el hechizo, sí, pero Sí, porque sabe lo que ha cogido Y aunque no lo sepa Te puedes hacer una idea Porque antes lógico O sea que Vale, aquí han hecho lo lógico Tampoco que debemos hacer mucho Ay, mierda, vamos Vaya, arremos Como los roben de parta Uy, que la guía Que es que un minuto Mira que Esto le pasa por haberlo tirado, ¿no? Ahí está Y se lo recordaré Y se lo pondré en Twitter Si tiene Twitter Se pasa por Por de nada Has visto lo que te ha pasado Por no haberlo Por no haberlo Te he quedado en mano Sandro, dame un euro No se, pero esa jugada La ha costado La ha costado Mucho A ver Tienen toda la ventaja Ahora mismo el de abajo Bastante Es que otro tiene que empezar A construir algo Y... Y no tiene nada O sea, puede Puede tener Pero... Madre mía Y se donde queda Al señor que llena Miedo Que genio Tener ahí a los caballeros dracónicos Es muy, pero que muy valioso Ya está O sea, va a jugar la 7 Como no jugué la 7 Me causó un muerto Es un buen inteligente Bueno... Madre mía Que top de queo el hijo de... No, de inteligente Tiene poco Porque ha descartado Espartaco Pero... En esa jugación Bueno, bueno Tenía seren Pero es que aquí no hacía falta Inteligencia, tío Nada, eso Eso le ha dado partida Sí Demasiado potencia Sí, 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 sí O sea, a lo mejor Es poca potencia Pero es llenarte una mesa Y ahora cuando mate a uno Lo que va a jugar Es la carta de... Del... Del... Del 3-4 Pero, ¿eh? Un 3-3 Que va... Que hace 3 años Carreter, 2 años Dicho Yo lo jugué herido Hasta mañana, TK Venga, hasta luego Adiós Oh, quien dice hasta mañana Bueno, hasta dentro de un rato Pero... Aquí amanecerá dentro de una hora y media Y menos No, tanto no Estamos... En invierno Se ha visto obligado ya a gastar la última evolución Sí, pero la ha gastado bien Eh... Teniendo en mesa como tiene 1-1 Tenía que gastarla Eso no... Eso... Eso no lo puede tradear tan fácil así Sí Tenía que gastarla, sí, sí Pero quien lo ha hecho bien en él El piloto de Gran Blue Es muy, pero que muy bueno Ahora viene En el TK2, sí Sí, ahí lo que cogería la llamada Hombre, lo que va a coger No creo que sea Gran Blue No, vamos Ni de coña Creo que sea tan... Es lo que necesita Evolucionar y... Y quitarse a la... A la 4-2 Con el... No... Oh, herda, herda Vamos, ya Si la mata con un hechizo No tiene el problema ese Nah, ya está, ya está O sea, la tiene Tiene la partida Por eso Si la mata con un hechizo No le fabrica tesoros Ahora mismo tiene que gastar Recursos Y encargarse el 5-2 Así que tiene un nuevo El problema en la mesa Que son los 1-2 Que están pinchándole en la oreja Sí, pero tiene una jugada Bastante buena Que puede ser El hechizo Y bajarla a 8 Con un... Generando las 5-4 Y las de embestida Ojo porque Podría darle una... Una... Muy buena oportunidad Ya Y eso le puede dar La partida, eh A ver, ahora mismo Necesita a Vayne Que Vayne se va curando Y ganan ataque Todos los turnos Y el que sale con él También es muy bien Pero también El que tiene embestida Que sale con... Con el guardia 5-4 Es mejor En este momento No, eso... Eso no hay discusión Vamos, yo cogería la 5-4 Y la 5-4 Que son las que hacen combo Entre ellas Sí, a ver, está claro Tú... Tú no vas a coger Dos dracónicos Estos que no tengan Sinten de gente Siempre sí ¿Eh? El saqueado pillado, ¿verdad? En inglés En el de inglés Ya está. Que se pegue como un bicho de mierda y baja en el froto. Sí, sí, o sea, es que... Vamos, yo lo haría. Es capaz de jugar a Rakan y la evolución. No tendría nada para contrarrestar. Creo que va a hacer Rakan más evolución. Pero la evolución es un combatiente de Imperiano. Eso creo. Sí. Puede que no puede. Bueno, pero tiene a la... tiene a la 4... Sí, sí, tiene a la... A la 3-4. O sea, es que da igual. Pero no sé, yo haría un producto que cree que tiene. Ah, pues no, 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 no. No, es a cualquiera, ¿eh? Es a cualquiera. Es a cualquiera. Sí, sí, entonces era mejor jugada esa. Ya, sí que entiendes. Era mejor jugada esa, sí. Y ahora tiene a Proto Baja. En caso de que tenga... Bueno, que tiene opciones al aim a limpiar. Gastará todos los recursos que le dan en cargarse al 5-5. Y después dirá... Oh, que viene... Papi Nerfeado. Proto Baja. Ahí está. El Papi Nerf. Espada. Y ahora la bala negra para cargarse. No está, es... Proto Baja Mukher... Es el que dan en el Gran Bruff Fantasy viene... Si, te lo regala. Es un SR que no sirve para nada. Y el podercito. Un conflicto en algo. Ahí ha gastado todas las recursos que le quedaba... Y se va a encontrar con un Proto Baja Mukher... Siempre toca con embestida, yo es que he visto, o sea, yo cuando las he jugado siempre me ha tocado. A mí la he cogido una vez en Tomalos y me salió con Guardia. Y solo la he jugado una vez. Yo no sé qué interfiere, pero yo he visto más veces con embestida que con Guardia. Es más, una vez dije, bueno, venga, qué coño, esa embestida 100% siempre. Si la juego yo debe ser así. Oh, ahí le toca al mercadillo. Pues nada, estampa todo lo que puedas y baja proto. Uno, todos a la cara y baja proto. Es lo que tiene. Y ya está. Y puede tirarse el mercadillo ese también. ¿El mercadillo qué hace? Es de carta, una carta y roba una, ¿no? Exacto, sustituyes una carta de tu mano. La cuatro, el amuleto. No, el amuleto le viene muy bien. Le viene peor la tres, cuatro, porque ya no tiene forma de rechazarla. Cierto. Y está full de vida. Venga, tío, tampoco tiene que pensar tanto. Me cago en la puta. Vamos a ver. No tienes forma de tradear. ¿Para qué vas a pegar al 3-1? Pega la carta. Baja a proto. Para mí es que no quiere bajar a proto. Quiere bajar a la 3-4 y a la boleta. ¿Para qué dice si tiene 20 de vida? Porque creo que está jugando en base a que tenga alguien con golpe letal. Ojo, ojo, ojo. Se viene. La 3-4. Ya está. Aquí te rea, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque puede. A ver, tiene sentido que si tienes golpe letal has perdido la partida. Por eso. No tienes nada más en la mano. Es tu buen condición. No tienes nada, nada, nada en la... Es completamente tu buen condición. Tienes que pensar en eso. Es muy cierto. Y yo sé que lo ves en el cagado. Tú nunca vas a ver lo que tiene en mano. Si lo tiene, pues bueno, pero yo... No, no es saber lo que tienes en mano. Es predecir. Y vamos a intentar jugar a que si tiene un golpe letal, yo no he perdido la partida. Ya, por ejemplo, eh... Oh. Oh. Puedo hacer el combo de Raw Wines. Sí, pero no lo puedo hacer. Puede limpiar todo lo que hay en la mesa menos en la 2-3. Si les empieza a bajar. Ya. El problema es... Yo ahora sí que, por ejemplo, sí que bajaría a Proto. Y yo. Porque ahora mismo ya no vas a jugar una 3-3. Es que no limpias. Es que no limpias prácticamente. Tienes 6 de vida. Oh. Lol. Wow. Pues con esto era el de la analítica de los sub-7. Pues qué buen tonel, ¿no? Cuenta. Uf. GG. Sí. Esto se lo hubiera jugado antes no hubiera pasado, compañero. Pero no hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo porque te jugó a Charlotte que tiene guardia. O sea, no hubiera ganado de todas formas. No. Hubiese protegido. A ver dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe sigue teniendo la ventaja Ahora mismo sigue teniendo la ventaja ¡Vaya top D! ¡Dios mío! ¡Vaya top D! No lo va a usar ahora Se le... No, no Ahora lo que tienes que usar Ahora tienes que usar la 3 La neutral Y llenar... O sea, y bajar todos los... Todos los tontos Sí, sí, sí Todos O sea... Reuniendo a cada uno de ellos Reuniendo a sus normales Yo no lo haría así Porque... ¡No! Se arriesga un protobaja-boot del otro Exacto Que no sabes si lo tienes o no Le ha salido bien Y aún así no gana Con lo que tienes Y además con los tontos Yo que sé Son... Son menos Pero te dejan una carta más Lo bastante potente Que... Además... Esa 9 Además que... Claro, cuando te genera... Cuando te genera la... La... 5... 5... 5... ¿Cuánto es? 5... 6... Con guardia O sea... Tienes la opción de... O ganar... O al menos... Aguantar Para ganar... Ya está... ¡Oh! No... 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 A ver... Lo tiene... Lo tiene muy mal Sí... Aguantar Porque además tiene... 1... 2... 3... 4... 5... Y que es la din-don... Pero la... La dorada Y lo juega así Madre... A ver... No... Es que tiene que meterle presión en mesa Pero es que no tiene nada Es que no tiene nada No, no... Si ya tiene... Ay, va Dios... Y este tiene en vestida Claro Este pavo tiene en vestida Gana ataque Gana defensa Va a sobrevivir al trade Y el 5-5 le da igual Es lo que quiere es pasar por encima A ver... Ha ganado Sí A ver... Ahora mismo en mesa Tiene 5 daños Yo... No sé Pero... Yo bajo la 8 O sea, la que está como 8 Tradeo la 2-3 Ya verás como nos hace Sí, ah, vale Sí, 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 sí Y todo a la cara Sí Y lo tienes ganado Porque tienes La otra que te genera Tienes un tonto de esos Y los daños que te da Uno de los tontos Que tienes en la mano Tiene asalto Claro Por eso mismo Uno de ellos Tiene asalto Así que... Aunque creo que tenía Solo uno de ataque No, dos Es verdad Tenía en vestida El D1-3 El D1-3 Sí Sí No, pero... Pero un momento No sé si me dice la victoria Tiraba al espartaco Sí Que son recursos ¿Y si lo roba ahora? Le ha quedado marcado Si lo juega sería un genio Si lo robaba en plan B Imagínate, juega a Spartaco Y el otro dice No puedo jugar nada Para poder luchar contra este Spartaco Porque me dequeo Que tengo 9 cartas solo Has ganado La evolución ¿Te imaginas que uno antes de esperar Hace su renda y dice Ya está Ya está, ya ha ganado Ya está Ahora baja la 3 ¿Qué coño bajar? A ver, bajará la Ding Dong Para intentar protegerse del daño Que son 4 fuentes de daño Pero bueno Pero Es que eso no le libra de nada Lo malo es que los bichos Al chocar contra la Ding Dong No se mueren No dejan huecos Para poder seguir combando el tonto Da igual, me bajo la A3 6 ahora mismo Y me bajo una La Uno de los tontos Exacto Y ya está Y no necesitas más Y además Es que pego solo con uno Yo no me bajaría un tonto Porque al final Después sabe que tiene El azarto en mano Yo no lo jugaría Pero bajar la 3-6 Y pegar con uno De los que tienes A la A ver, tener las 3-6 Le obliga a sacrificar el 5-3 Si la daga que tiene la mano Eso es Hay que tenerlo en cuenta Bajará el tonto Bajará el tonto Lo bajará Le quedan 13 cartas en el mapa O sea O sea O sea Vale, primer tonto Y ahora el 3-6 Ya, el 3-6 Es evidente, sí, sí Y eso Vale Y pegando Z Venga, hombre Parece, parece de coña, ¿eh? Ese ahora mismo No sabe de que Ese tiene letal en mano Sin quitar guardias Pero hay una Recomulamiento de ese hombre El problema es que ya no tiene guardias Así que ya sabes que tiene letal ¿Me entiendes? Que da igual Y aún así, de todas formas Yo lo hubiese bajado Porque Basta que te ponga otro guardia Y no puedas tradear Para que aún así te comas el asalto Por mucho tonto que tengas en mano Por lo menos ahora puedes pegarle con la 2-2 que has bajado Y con el tonto que tienes en mano Ten en cuenta que ahora mismo tiene un tonto con asalto Y otro que vendrá como en vestida El de vestida se puede cargar a la Ding Dong Exacto En caso de que te trade muchas cosas Como ahora A ver, la daga Vale Claro La daga Y ahora tiene que tirar de Zeta O de Waltz Waltz, bala negra Y cargarse al tonto de la derecha Pero aún así ha perdido Aún así ha perdido Aún así ha perdido, ya está Si es que da igual No, bueno La protege Bueno, pero ha perdido igualmente Sí, sí, ha perdido Primer tonto, segundo tonto Y para adelante Claro Segundo tonto Y ha perdido No, no tiene alguien que juegue en segundo tonto No, no, no No, no No, no No, no Le ha aguantado bastante Pero es que Aún así ha sido one-sided todo el tiempo Fíjate Ha terminado con 20 vidas Tío, qué deshonra Qué deshonra Y cogiéndote imperial en un toma 2 Una deshonra Tiene que ser muy molesto Que tú te pilles imperial en toma 2 Y el otro también tenga imperial Que deshonra Esa hombre es una deshonra Deshonra sobre tu vaca A ver, ¿qué tenemos por aquí? Se avecina Ojo Un descanso bien gordo, eh Voy a ver si pone aquí en etiqueta El límite recomendado diario de esta mierda No, pues ya que hay pausa me voy a mirar Twitter tío ¿Eh? Que ya que hay pausa me pongo a mirar Twitter Tómate una copa de esto que ya estás arrastrando las palabras que flipas Madre mía, estoy procesado en tronco Madre mía, estoy procesado en tronco Tío, pues ya que hay Tío, pues ya que hay Tío, pues ya que hay